Venga, un saludo a los amigos de Tlajo Futbolero, del equipo Cachorros, venga Eso es todo, ánimo, ahí está carajo, ahí está Nosotros somos Kaiser, BPC, y pues le mandamos un saludo a Tlajo Futbolero Ahí está señores, suerte, ánimo, échale ganas Ahí está, es correcto Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros desde el Deportivo Morelos Es correcto Kaiser contra Cachorros Ahí está señores Un saludo a Tlajo Futbolero Es correcto, suerte para ambos, cuídense ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ven, cola! ¡etentos, eso! ¡N-otes atrás, atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡No le puedes writer! ¡Ven! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Esta Agua! ¡Gracias! 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 ¡Sártalo! ¡Ebren Pancho! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Chinga! ¡Agua! ¡Suscríbete!